5 hábitos que seguramente realizas y están afectando la salud de tu cabello No es sorpresa de nadie que para mantener un cabello fuerte y brillante es de vital importancia poseer varios cuidados que van más allá del uso de productos externos. Si bien los tratamientos permiten revitalizarlo, hay que considerar que el estilo de vida puede influir en su aspecto. Muchas personas las pasan por alto y no se alcanzan a imaginar que son el origen de los problemas capilares que les impide tener una melena radiante. Por esta razón y para facilitar su identificación, en este video hemos recopilado en detalle esas 5 malas costumbres que es mejor evitar. Número 1. Exponerse a altos niveles de estrés. Es muy conocido por todos que el estrés tiene un impacto directo en la salud emocional pero lo que muy pocos saben es que el estrés puede producir desequilibrios tanto en el aspecto psicológico como en el físico y una de sus consecuencias más comunes en lo que tiene que ver con el aspecto personal es el debilitamiento que produce en el cabello. Ya que las personas estresadas pueden tener desde un problema de caída excesiva hasta un brote severo de caspa o aparición prematura de canas. Así que ahora ya lo sabes, si un cabello sano quieres tener bajos niveles de estrés, tienes que tener. Número 2. Fumar. El consumo habitual del cigarrillo no solo acarrea consecuencias negativas en la salud respiratoria ya que este hábito también aumenta la presencia de toxinas en la sangre las cuales producen un impacto negativo sobre la piel y el cabello. Producto de esto aparecen los problemas de caída excesiva y además las dificultades del crecimiento. Número 3. Amarrarlo mojado. Sorprendentemente muchas mujeres tienen la costumbre de amarrar su cabello cuando aún está húmedo después de lavarlo. Aunque al principio esto parece inofensivo, poco a poco produce una serie de problemas difíciles de solucionar, pues el cabello mojado propicia la aparición de hongos y caspa cuando no se les da el tiempo oportuno para que se seque. Además, en ciertas ocasiones la situación debilita las raíces y produce pérdida excesiva de las hebras. Número 4. Lavarlo con agua caliente. Sabemos que en ocasiones el frío es inoportable y no hay otra opción que lavar el cabello con agua caliente. Sin embargo, si esto se vuelve un hábito recurrente, se puede producir daños notorios en toda la melena, ya que las altas temperaturas abren los poros del cuero cabelludo y afectan la salud de los folículos capilares. Número 5. Exponer tu cabello al sol. Al igual que la piel, el cabello también necesita ser protegido de los efectos del sol. Aunque los daños no se notan tanto, los rayos ultravioleta UV le van causando un deterioro que afecta su aspecto y también su capacidad de crecimiento. Así que exponerlo de forma prolongada, según una debida protección, aumenta la pérdida de fuerza y elasticidad, por lo que es importante utilizar gorras o sombreros para minimizar el impacto que se produce por este hábito. Ahora que ya conoces estos 5 hábitos dañinos para tu cabello, es importante identificar cuál de estos practicas para poder corregirlos cuanto antes. Si esta información te fue de ayuda, compártela con tus seres queridos y suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte más contenido similar.